Canela todo tejido, relájate tejiendo conmigo. Hola, soy Canela y empezamos con este tutorial el 2018. Bienvenido 2018. Te voy a enseñar a tejer este chaleco o si quieres saquito tejido a palitos. Está fácil, el punto es sencillo, está hecho en una sola pieza. Vamos a entretener tejiendo, busca los palitos circulares que tengas que te van a ayudar mucho a hacer este trabajo bellísimo. Este chaleco lo puedes tejer la medida que necesitas, talla small, medio, large, porque solamente hay que tomar la medida de las caderas. Y no te olvides suscribirte, activar la campanita, para que así no te pierdas los próximos videos que voy a subir. Este proyecto, la aguja es número 8. Voy a utilizar una aguja lanera, la tijera, el centímetro. La lana que he elegido para este proyecto es nuestra Silvia. De repente lo encuentras todavía. No, está pucha, así se llama pucha. Otra es 100 gramos. Y bueno, este es el grosor, es una lana de alpaca. Grosor número 4. Para hacer la espalda vamos a necesitar, ponlos de la manera como lo sabes hacer. Los 60 puntos que hemos puesto, vamos a trabajarlos todos al revés. Tomas el punto y los dejes todos de la misma manera. Vamos a hacer el punto que le llaman correteado, santa clara, bobo. Lo vamos a formar con 6 carreras. Vamos a tejer de esta forma unas 6 carreras para tener unas 3 ondas. Aquí están los 3 cordones, ¿ves? Y las 6 carreras. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer un punto que es un múltiplo de 3. O sea, si quieres hacerlo más chico o más grande, solamente hay que aumentar de 3 en 3 los puntos. Para no confundir, yo no puedo, nada más que 60 puntos, porque de esa manera se sabe que 60 entre 3 son 20 motivos que voy a tener acá. Entonces, el punto de borde simplemente lo voy a levantar. Estoy aumentando un punto. Hasta ahí tengo 61 puntos. Este punto que lo acabo de levantar lo voy a tejer en derecho. Entonces, este primer punto que es borde lo tejo en derecho. Y empiezo a labrar. Hago una lazada, paso un punto sin tejer y dos puntos juntos. Eso es toda la labor. Cada 3 puntos voy a formar un motivo. Y el motivo, empiezo con una lazada, paso un punto sin tejer y dos puntos juntos. Segundo motivo, empiezo con el tercero. Lazada, paso un punto sin tejer y estos dos puntos los tejo juntos. Ya sabes que siempre te enseño una puntada que es repetitiva para que puedas avanzar sola tejiendo. Y bueno, pues como este es un tejido que va a tener una altura de 40 centímetros, vamos a estar tejiendo de esta misma manera porque todas las carreras son iguales. Empezamos con el borde que siempre va a ser derecho. Y el último punto que también vamos a levantar va a ser derecho. Vamos a trabajar con 62 puntos sin ninguna disminución. Y todo empezamos en todas las carreras igual. La lazada, paso un punto y dos puntos juntos en derecho. Vamos avanzando y aquí nos encontramos. Esta hermosa puntada se termina igual con punto derecho. Aquí lo puedes ver, tanto el inicio como el final que son puntos de borde van a ser en derecho. Ahí lo tienes, ¿ve? Punto derecho, lazada, dos puntos juntos. También tenemos así que seguir todos los puntos que nosotros hemos puesto para nuestro elancho que hemos decidido hacer. El tamaño que necesitemos. Y va a ser los inicios de todas las carreras. Va a ser con un punto derecho como lo voy a hacer acá. Ahora viene una lazada donde empieza la puntada, paso un punto sin tejer y dos puntos juntos. Ese es un motivo, ese es un adorno. Y mira acá, lo puedes ver cuando vas avanzando, se va formando y se ve más claro y te hace recordar. Otra vez, lazada, paso un punto sin tejer y tomo dos puntos juntos y los tejo en derecho. Ahí lo tienes. Hay que tener bastante cuidado en que no se te escape un punto, ¿eh? Porque ahí sí es bien difícil levantarlo y hay que desbaratarlo. Lo que ahora vamos a hacer, cuando ya tenemos nosotros los 40 centímetros, es simplemente aumentar puntos. Vamos a aumentar de esta manera, como yo lo estoy haciendo, o de la manera como sabes. Entonces, hay que agregar un 30 puntos, ¿no? Yo hago así, pongo el palito, enrollo, saco el punto, lo tuerzo y lo coloco. Voy a hacer así 30 puntos. El primer punto siempre va a ser derecho, porque ahora este va a ser nuestro punto de borde. Y empiezo a hacer la labor con una lazada, paso un punto sin tejer y acá vienen los dos puntos juntos. Listo. Terminé un motivo. Ahora viene el siguiente. Lazada, paso un punto sin tejer y dos puntos juntos. Otra lazada, punto sin tejer y dos puntos juntos. Así como este lado hemos aumentado los 30 puntos, aquí en el otro extremo, cuando vamos tejiendo, vamos a llegar acá, también ponemos 30 puntos. Y vamos a tejer de esta manera, ya sabes, todas las carreras que son iguales, vamos a tejer por 25 centímetros. Aquí ya tejí los 25 centímetros y que me queda hacer lo mismo que acá. Voy a poner 30 puntos y voy a volver a tejer 25 centímetros. Aquí volveré a poner los puntos de la misma forma que los puse por aquí. Voy a enrollar el gancho y jalo. Tuerzo y pongo el punto. ¿Ves? Ahora, en este sitio pongo el gancho otra vez, enrollo, saco, giro y lo coloco en el siguiente palo. De esta forma, voy a poner 30 puntos. O de la forma que sabes. 30. Aquí te muestro el costado del chaleco. Lo he tejido por 40 centímetros. Agregue 30 puntos. Tejí 25 centímetros. Otra vez, vuelvo a aumentar 30 puntos y esta vez tejo solo 22 centímetros, porque 3 van a ser de borde. Aquí te muestro cómo está la espalda tejida. Estos son los 40 centímetros que hemos tejido ya. Aquí vas a ver cómo se va aumentando los 30 puntos a ambos lados. Y mira, estos 30 puntos que he tejido 25 centímetros, los siguientes que he tejido 22 y ahí están los 3 centímetros de borde hecho con el punto inicial, como empezamos nuestro tejido. Ese es el borde, esa es la peritina de nuestro cuello. A rematar. Vamos a tomar un punto, lo tejemos, ponemos el otro punto, también tejemos y el de atrás, el primero que hemos tejido, ponemos encima. Esa es la forma que yo remato. Tejo el punto y el de atrás se viene hacia adelante. Si tú quieres, remata los puntos de la manera como sabes, con tal que no lo estires, tiene que estar sueltita esa parte. Acuérdate que es nuestro borde de nuestro chaleco, debe quedar perfecto. Listo, aquí terminé de rematar corto. Y... Todo esto es lo que hemos estado rematando. ¿Ve? Todo el borde. Ahora, lo que vamos a hacer es estirar. Esta es la parte que hemos empezado, lo pongo así a lo largo. Y... La parte que hemos terminado, ¿ves? Esta, va a venir acá. Va a venir acá. Y voy a coser estos costaditos. ¿Ya? ¿Hasta dónde? Hasta llegar aquí a la esquina. Van a tener así un piquito en cada lado. ¿Ves? Al otro lado voy a hacer lo mismo. Acá tengo... Esta es la parte donde hay un aumento. Otro aumento. ¿Ves? Esta de acá es donde hemos cortado, donde hemos rematado, quiero decirles. ¿Ves? Y agarro esta punta y me voy para acá. Esta esquina del aumento se va a coser con este costado. Vamos a irnos cosiendo hasta acá. Nos va a quedar acá la otra punta. Vamos a coser entonces ambos lados. A ver si ahí se puede ver. Este lado y este otro. Lo que hemos rematado y hemos hecho el punto Santa Clara nos va a quedar al centro. Entonces voy a tomar aquí las dos esquinas. Pero voy a empezar una antes para asegurar el punto. Y vamos a coser. Me puse una lana larga. Tú lo puedes coser como siempre. Te digo de la manera como sabes. Una de acá y la otra viene a ser de aquí. Y vamos aplastando esa colita que empezó. Ahora me voy a ir por aquí. Y voy a agarrar acá. En los otros proyectos que he tejido. Te enseño también otras maneras de coser. Puedes hacerlo como prefieras. Listo. A ver. Esa es una muestra que te vas a ir cosiendo hasta esta esquina. Hasta aquí. Vas a dejar así un triangulito. Anda avanzando a ambos lados. Mira acá lo he puesto en el maniquín. Ese triangulito. Ya te diste cuenta que es la manga. Así es. La esquina le puedes poner un botón, una flor, lo que gustas. Pero mira esta parte que hemos rematado es el borde de nuestra solapa. El punto nos ayuda muchísimo porque es un punto reversible. Está súper fácil. Todas las carreras iguales. Puedes tejer la talla que necesites. Y no te olvides suscribirte al canal si te gusta mi trabajo. No te olvides suscribirte al canal. No te olvides.